Bueno, y vamos a platicar de cómo estamos con el tema de la pandemia, lo hemos estado revisando acá, y naturalmente una voz importante en este tema siempre ha sido la doctora Lorian Jiménez Fibie, quien es doctora en ciencias médicas y quien ha sido desde todo este tiempo de pandemia, pues una voz crítica, documentada sobre el manejo que se ha tenido. Y doctora, volvemos a platicar, pero ahora en una tercera ola, y la pregunta es, ¿dónde estamos parados el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos parados, en general hay muchos países, y México incluido, que estamos parados en una situación realmente muy crítica en este momento. México está ya en un repunte, como todos yo creo que ya están todos conscientes, de que estamos en un repunte ya muy grave en nuestro país. Hay 31 de los 32 estados que están mostrando ya repuntes que van desde completamente descontrolados, completamente descontrolados, hasta repuntes que inician y toda la gama intermedia. Se había estado hablando mucho, queriendo hacer pensar que en esta ocasión iban a subir los casos o los contagios, pero posiblemente no así las hospitalizaciones y las defunciones. Esto pues es demostrablemente falso, ¿no? Ha llevado un poco más de tiempo para que las defunciones comiencen en las curvas epidémicas o en las cifras a reflejarse que antes en la pandemia, ¿no? Ha llevado un poco más de tiempo. Pero finalmente pues se empiezan a reflejar y conforme se deje que los contagios continúen aumentando, esto pues tarde o temprano se va a ver en cifras también catastróficas de muerte. ¿Qué papel ha dicho el gobierno, por ejemplo, que una de las diferencias en este momento frente a las olas anteriores es el tema de la vacunación? Concretamente, por ejemplo, para la Ciudad de México, decía Claudio Shemón que hay que aprender a cuidarse, que no se va a restringir la actividad económica. Incluso presentaban ayer este plan de reactivación. ¿Qué papel puede jugar o está jugando la cobertura de la vacuna que hoy tenemos en México en esta tercera dola? Bueno, la cobertura de vacunación en este momento no es suficiente para impactar sobre el desarrollo o el avance de este repunte. Es decir, está trabajando bajo una premisa falsa de pensar que porque hoy se vacuna mucha gente en la delegación Xochimilco, de alguna manera en esa delegación hay más protección. Las vacunas tienen un efecto sin duda como de un blindaje contra la enfermedad severa y la muerte, pero este blindaje, como se ha observado alrededor del mundo, no es algo que ocurre de forma inmediata. Es decir, esto comienza a mostrar una protección que se puede evidenciar en la estadística, vamos a decir, de la pandemia a mediano y a largo plazo, pero no a corto plazo. Es decir, para que estuviera el ritmo o la cobertura de vacunación hubiera impactado sobre este repunte, se necesitaba que esta aceleración que se está haciendo en los últimos días de vacunación hubiera ocurrido hace dos o tres meses, pero no el día de hoy. La razón es porque ahorita tenemos a la variante Delta, por ejemplo, circulando ya de forma predominante en nuestro país. La variante Delta ya sabemos que va de la inmunidad de quienes han padecido previamente COVID y también de las personas que tienen esquemas parciales de vacunación. Entonces, cuando aquí se habla de cobertura, se trata de decir que se tiene a un número muy grande de personas vacunadas. Pues mientras que eso puede ser verdad, hoy la realidad es que solamente el 18% de la población tiene esquemas completos de vacunación. Esto quiere decir que más del 80% de la población mexicana no tiene protección contra la variante Delta. Entonces, pensar que la cobertura de vacunación de alguna manera va a detener o a impactar sobre este repunte es un lamentable, lamentable error. Doctora, buenos días. Le saluda Ana Jasso. Entonces, podemos decir que no existe una estrategia para esta tercera ola y tampoco ha existido anteriormente, sino a lo mejor los hospitales, el uso del cubrebocas, el lado de manos, hubieran ayudado a reducir los contagios, como menciona, en los 31 de los 32 estados de la República. Sí, o sea, sin duda, la estrategia ha sido siempre equivocada en nuestro país, para decirlo de forma muy clara, ¿no? Lo que ahorita se está queriendo decir es, bueno, no vamos a cerrar actividades, no se va a hacer ningún tipo de cierre, no vamos a volver a los confinamientos. Los niños, así se dijo, ¿no? Llueve, trueno, rolampague, todo el mundo va a regresar a la escuela. Y finalmente vamos avanzando con la vacunación. Creo que se está trabajando bajo una premisa que no solamente es falsa, sino que es sumamente peligrosa. Es muy peligroso que se adopte, que el gobierno esté adoptando esta postura, porque es casi una postura de voy derecho y no me quito, ¿no? Es decir, seguimos vacunando, conformense con eso. No, no, a ver, aquí hay una de dos. Desde luego que ya no resistimos, nuestra población no resiste más confinamientos. La economía no lo resiste, la sociedad en general está afectándonos desde el punto de vista de la educación, de la cultura, de la economía y de todos los aspectos, pues, de la población, ¿no? De la sociedad. Entonces, y esto no tendría que haber ocurrido. Es decir, quienes optaron por una estrategia a base de confinamientos fue precisamente el gobierno. Es decir, en lugar de optar por otro tipo de estrategia, que se pudo haber adoptado una estrategia real de contención epidemiológica que considerara como punto central reducir la propagación de los contagios. Esto es lo que se ha hecho en otras poblaciones con mucho, mucho éxito, de tal manera que mientras se mantienen bien controlados y contenidos los contagios, pueden seguir marchando las actividades humanas, ¿no? Entonces, pero aquí no se optó por eso. De hecho, aquí se optó por, ahí les va el semáforo. Ese semáforo que ya está descompuesto ahora, ¿no? Y ya no sirve para nada. Pero ese semáforo se trató de utilizar como una estrategia de salud pública y no lo es. Lo que el semáforo indica debió ser siempre utilizado simplemente como un indicador, ¿no? Hay muchos contagios y entonces ahora necesitamos redoblar esfuerzos, ¿no? Pero lo que se hizo fue tratar de utilizar el semáforo como una herramienta de control epidemiológico en donde simplemente se deja que los contagios continúen y cada vez que se pone más grave la situación se hacen más restrictivas las medidas de movilidad. Fue el gobierno quien optó por esta estrategia y ahora lo que hacen es decir, bueno, ya no vamos a restringir la movilidad, no vamos a hacer los cierres. Entonces, ¿qué pretenden hacer? ¿Dejar simplemente que se infecte quien se vaya a infectar y que se muera quien se vaya a morir? Sí, porque no hay otra, es decir, hay una de dos. O establecen estrategias de contención que permitan reducir la propagación de los contagios o se van al confinamiento o simplemente van a dejar que se muera quien se vaya a morir. Es decir, no hay opción. La opción de aguanten porque estamos vacunando lo que va a terminar pasando. La vacunación ahorita no va a tener ese efecto de salvar el número de vidas que se van a perder dados los contagios descontrolados que están ocurriendo en las comunidades. Entonces, tienen que hacer algo y más allá de la vacunación para poder controlar de alguna manera las muertes que se van a venir con este repunte. Bueno, pues así estamos hoy y doctora, como siempre, un gusto saludarla. Muchas gracias. Al contrario, un placer estar en el programa. Buen día. Buen día.